Y tres de los más buscados en la operación Napoleón por delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales se entregaron esta tarde ante las autoridades judiciales en la provincia de Chiriquí haciéndose efectiva las órdenes de aprehensión a disposición de la Fiscalía de Drogas. Se trata de Azbel Antonio Davis Zamudio, Joyce Patricia Rivera Miranda y Abdiel Vega Vindas alias Milo, todos de nacionalidad panameña y quienes se mantenían pendientes por aprehensión en dicha operación efectuada el 25 de enero de este año. Además, la Policía Nacional está tras la pista de estas dos personas requeridas por delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales de la operación Napoleón, Pedro Pablo Pitíbe Jarano y Abraham Eloy Almengor Caballero. Si conoce de su paradero, marcar a las líneas telefónicas el 104 o el 524 25 28 también puede ser al 511 90 81.